Música David, muchas felicidades por el noveno aniversario de tu canal Muchas felicidades Muchísimas felicidades a mi gran amigo querido El Tío Raichu Por los 9 años de su canal de Youtube Que Dios lo bendiga Bueno, la satisfacción de compartir con todos ustedes Este día tan especial 9 años de actividad informativa No es poca cosa Y más todavía en el mundo de las comunicaciones digitales Así es que querido David Mucha fuerza y a seguir luchando Y a seguir brindando informaciones A todos los que gustan incursionar En este atractivo canal de noticias Gracias, hasta siempre Música 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 Música